Hola, somos Mokitoki, startup de moda, que a través del arte y la competitividad estamos dando un nuevo enfoque de consumir moda. Nuestra innovación es una sudadera en el hígado de diseño y este es el producto. El área de emprendimiento nos ha ayudado muchísimo a saber qué no debemos hacer y a poner foco en aquellas cosas importantes que nos permiten validar el empleo. Nuestro consejo para alguien que quiera emprender es sobre todo formarse en el ámbito de emprendimiento intentar meterse en el ecosistema emprendedor para conocer gente y no tener miedo a preguntar.